El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Lías Bendodo, ha visitado este sábado las obras de construcción de la tercera base del Grupo de Emergencias de Andalucía, en el municipio malagueño de Benajavís. Allí ha destacado que se ha ejecutado el 20% de la construcción y asegura que las obras terminarán antes de que acabe el año. Esta nueva base dará una mayor cobertura al litoral malagueño, la costa granadina y el campo de Gibraltar. Ben Dodo ha asegurado que apuesta por que terminen antes de este fin de año, pese a las dificultades que están encontrando por la subida de los precios. El consejero ha vuelto a pedir a Sánchez una bajada de los impuestos ante la inflación y también ha hablado de las próximas elecciones en Andalucía. Hace falta un presupuesto cuanto antes para poder luchar contra esa subida disparada de precios y sobre todo para abordar con eficacia la llegada de fondos europeos. Eso es lo que está sopesando el presidente y por tanto yo espero que pronto tomemos una decisión. Pero lo más importante ahora mismo en Andalucía son los andaluces, como siempre. Y los andaluces necesitan una Junta Andalucía fuerte que pueda pelear en el conjunto de Europa ante esta crisis económica. Y para ello necesitamos urgentemente un presupuesto que, insisto, fue rechazado por estas tres fuerzas en el Parlamento hace unos meses. Gracias por ver el video.